Tú eres una diabla y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas, porque no te hace sonreír Bebecita, odio cuando tú te vas, pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y aún está ahí conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir Bebecita, odio cuando tú te vas, pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Con mí no me dejes solo, estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Esa es purita demencia, tú eres mala influencia porque te hicieron pa' mi preferencia A tu siruano le mando saludos, no falla que cuando te desnude me quede mudo